En este vídeo vamos a ver a cómo generar ingresos pasivos con rentabilidades muy muy altas y además que no tenemos que hacer nada. Vamos a poder crear nuestro propio sueldo de forma pasiva gracias a herramientas como PankySwap, que es un exchange descentralizado, donde bueno, yo tengo una inversión hecha que me está generando bastante rentabilidad, que os la voy a enseñar ahora, y bueno, os voy a enseñar un poco la estrategia que estoy utilizando para generar ingresos pasivos en esta plataforma, en PankySwap. Así que nada, vamos a verlo. Antes de comenzar, como siempre, estoy haciendo un sorteo de 25$ en BNB todas las semanas. ¿Cómo participar? Muy fácil, simplemente tenéis que estar suscritos al canal, darle me gusta a este vídeo y dejar un comentario. Obviamente, cuanto más like y más comentarios dejéis en distintos vídeos, más posibilidades tendréis de ganar el sorteo de 25$ en BNB. ¿Por qué? Básicamente porque voy a elegir un vídeo totalmente aleatorio, con un comentario totalmente aleatorio, y ese será el ganador. Que sepáis que daré el ganador del sorteo este fin de semana, lo daré el domingo seguramente, o si no puedo, el domingo será el lunes, y daré el ganador de esta semana. Todas las semanas va a haber un ganador de 25$ en BNB, ya que bueno, estamos creciendo bastante rápido, y una forma también de, pues, tener un poco de feedback y daros las gracias, pues es a través de estos sorteos semanales, que bueno, a mí relativamente no me cuesta nada, ¿vale? Así que nada, vamos a ver PunkySwap, vamos al tema. Como he dicho en la introducción, es un exchange descentralizado, donde entre otras cosas podemos intercambiar monedas, y entre otras cosas podemos sacar rentabilidad a nuestros criptomonedas. Entonces, tenéis que saber que PunkySwap corre sobre la Binance Smart Chain, es decir, que todas las operaciones que hagamos serán con criptomonedas que estén en la Binance Smart Chain, ¿vale? Como es el caso de Cake, que es una criptomoneda de gobernanza, y bueno, hay distintas formas de generar ingresos pasivos con esta plataforma. ¿Cómo generar ingresos pasivos? Pues bueno, lo primero que tenemos que tener, obviamente, es una wallet, yo en este caso utilizo Metamask, ¿vale? Si no tenéis Metamask, pues bueno, podéis buscar en Google cómo instalar Metamask y enviaros ahí dinero, ¿vale? Tenemos que tener la red de la Binance Smart Chain, ¿vale? Para poder operar en PunkySwap, ya que como he dicho, PunkySwap opera en la red de la Binance Smart Chain. Y bueno, una vez que tengamos nuestros BNBs, pues bueno, tendremos que comprar Cake, ¿vale? Cake es esta, es su moneda de gobernanza, ¿vale? Cake es la moneda de gobernanza de PunkySwap, que el precio actualmente es de 9 dólares. Si vemos aquí un poco lo que es la gráfica, vemos que, bueno, tiene bastante perspectiva, el precio de la criptomoneda llegó a estar más o menos a unos 42 dólares, y bueno, ahora se encuentra a unos 9, 8, 9 dólares. Sí que es verdad que ha bajado bastante, obviamente, con esta caída, pero bueno, podría volver a retomar cuando el Bitcoin y lo que es el mercado de las criptomonedas vuelva a subir, es posible que PunkySwap vuelva a llegar a niveles de, bueno, 20 dólares, una cosa así, veremos qué pasa. Obviamente nadie sabe, pero sí que es verdad que PunkySwap es una de las plataformas, bueno, de hecho es la plataforma número 1 utilizada en la Binance Smart Chain, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Oye, pues nos va a dar una mayor seguridad y nos va a accepcionar, ¿no?, de que la plataforma se siga utilizando porque está en el top 1, ¿no? Es la que más liquidez tiene, la que más se utiliza a día de hoy. Entonces, bueno, esto lo que hace es una plataforma robusta y además es una plataforma que lleva operando bastante tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué estrategia utilizo yo o qué estoy haciendo para intentar generar ingresos pasivos? Tenemos distintas pestañas, ¿vale? De hecho, hace un tiempo ya expliqué en un vídeo cómo generar ingresos pasivos, pero bueno, ya hice una inversión y quiero que veáis un poco el resultado y cómo funciona, ¿vale? Entonces tenéis distintas formas de generar ingresos pasivos. La primera pestaña es la de Swap, ¿vale? Bueno, la de Trade, donde podemos hacer distintas opciones como Swap, Limit, Liquidity, Perpetual, bueno, etcétera, etcétera. Nosotros la pestaña que nos interesa, perdón, es Earn. Aquí vamos a poder, pues, aportar liquidez a la piscina de liquidez o podemos hacer staking para generar rentabilidades, ¿no? Tenemos primero la de Farm, aquí es para añadir liquidez, ¿vale? O como se llama en español, son granjas, donde nosotros siempre aportamos liquidez de un par, ¿vale? Pues, por ejemplo, tenemos el más utilizado, que es aportar liquidez de Cake y BNB, ¿vale? BNB es la criptomoneda principal de la Binance Smart Chain y luego tenemos Cake, que es la moneda principal de Punky Swap, ¿vale? Pues, por ejemplo, necesitan que añadamos liquidez para Cake y BNB, entonces, bueno, tenemos distintos pares donde podemos aportar liquidez, obviamente, hay pares que tienen más riesgo y pares que tienen menos riesgo. Por ejemplo, BUSD y BNB tienen menos riesgo que Cake BNB, ¿por qué? Porque BUSD es una stablecoin, es decir, que siempre replica el valor del dólar y BNB, bueno, pues la BNB es una criptomoneda, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí estamos añadiendo liquidez del par BUSD y BNB, por lo que nos va a influir solo el precio del BNB. En cambio, si nos vamos a aportar liquidez a Cake y BNB, pues, obviamente, BNB puede subir mucho, pero Cake puede bajar mucho y podemos perder relativamente bastante de nuestra inversión, ¿no? Entonces, bueno, esto sería una forma de sacar rentabilidades o crear un sueldo aportando liquidez, ¿no? En este caso, a Punky Swap, pero hay más formas. Yo la que utilizo, concretamente, es la de Pool. Esto sería para, un poco, poder sacar rentabilidad a nuestras criptomonedas, en este caso a Cake, y tenemos varias opciones, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer staking de Cake, que lo tenemos aquí, donde podemos invertir en IFO para participar en IFO. Tenemos el Cake automático, que es el que estoy utilizando yo. Tenemos el Cake manual. Tenemos, bueno, podemos invertir Cake y obtener PEX, invertir Cake y obtener, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos invertir Cake y ganar THG. Bien, yo la estrategia que estoy utilizando es invertir en Cake automático. De hecho, lo podéis ver aquí. Actualmente tengo invertido unos 1.000 dólares y, bueno, me va generando distintas ganancias, ¿no? Por hecho, de hecho, aquí me lleva generado ya 12 dólares, que es 1,3 Cake generados, ¿vale? ¿Qué tiene lo bueno? Por ejemplo, aquí veis que tenéis el Cake automático y el Cake manual. De hecho, aquí tenéis el APY, esto es el interés compuesto que se genera. Aquí tenemos un 62% y en el manual tenemos un 49,260. Esto lo bueno que tiene es que, como el propio nombre indica, es automático y genera un interés compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Yo invierto 1.000 dólares, ¿vale? Pero si empiezo a generar Cake, como en este caso, llegará un momento que tendré 1.100 dólares. Bien, pues al principio, según invierto, yo estoy haciendo 1.000 dólares y estoy teniendo una rentabilidad de un 62% sobre esos 1.000 dólares. ¿Qué pasa? Que dentro de un alimento, un mes, voy a tener 1.100 dólares. Vale, pues esos 1.100 dólares se le va a aplicar el APY igual del 62%. ¿Qué quiere decir esto? Que según vayamos generando recompensas, esas recompensas se van a volver a reinvertir lo que generaremos recompensas más grandes. Esto es lo que se llama en el mundo de la inversión, pues el interés compuesto. Esto es muy interesante porque yo literalmente no hago nada, simplemente dejo aquí mi inversión y automáticamente, de forma automática, se va reinvertiendo lo que gano y cada vez la bola se va haciendo más grande. No solo eso, sino que si encima el precio del token sube, que podría ser el caso, de hecho el token está a 10 dólares, podría darse el caso que cuando Bitcoin suba vuelva a alcanzar los 20 dólares o vuelva a alcanzar los 40 dólares y obviamente, pues lo que habría invertido será mayor, ya que el precio de Cake habrá subido. Obviamente, también podrá pasar a la inversa, que el precio caiga y que al caer el precio, pues obviamente genere menos, tenga menos rentabilidad y pierda un poco también de dinero. Pero bueno, al final esto es así, cuanto más riesgo hay, mayor rentabilidad y cuanto menos riesgo asumimos, pues menos rentabilidad. Yo categorizaría esta inversión como un riesgo medio, más que nada porque BankySwap es una plataforma muy grande, que se utiliza mucho. Cake, dentro de lo malo, bueno, es un token que va a ir perdiendo valor, pero creo que todavía a día de hoy tiene muchísimo potencial. Vale, entonces, bueno, creo que se podría mantener entre los 10, 15, 20 dólares sin ningún problema. Entonces, bueno, si calculamos la rentabilidad, de hecho, vamos a calcularlo aquí, yo he invertido 1.000 dólares, ¿vale? Bueno, tenemos aquí el saldo. Bueno, vamos a ponerlo directamente con 1.000 dólares. Esto lo ponemos aquí, vale, 1.000 dólares. Por ejemplo, con 1.000 dólares estaría generando al día un dólar con 33, más o menos. En 7 días estaría generando 9 dólares con 36, perdón. En 30 días 40 dólares, en un año 600 dólares y en 5 años 10.000 dólares. Genial, pero si yo, por ejemplo, ahora mismo que Cake está a 10 dólares, imaginaros que Cake sube a 40 dólares, pues obviamente en vez de tener 1.000 dólares, lo tenemos aquí, tendría 4.000 dólares, ¿vale? Sin hacer absolutamente nada. Pues ya con 4.000 dólares estaría generando al día unos 5 dólares, a la semana unos 37 dólares, a los 30 días unos 160 dólares, al año unos 2.500 dólares, en los 5 años unos 42.000 dólares. Obviamente, cuanto más inviertas, pues más rentabilidad vas a tener. Aunque recordad que esto no es un consejo de inversión, ¿vale? Yo simplemente os traigo vídeos donde podéis generar ingresos pasivos con mayor o menos riesgo y a cada uno que analice por una parte el mismo el proyecto y si le interesa o no, que invierta bajo su propia responsabilidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos generar un sueldo? Bueno, pues si invertimos una cantidad relativamente grande, ¿vale? Dependiendo de cada uno. Por ejemplo, a ver, yo tengo 1.000 dólares, pero a lo mejor dentro de 3 años puedo tener 10.000 o 15.000. Vamos a poner 15.000. Hombre, pues con 15.000 dólares invertidos en la plataforma, que como digo, es una de las más grandes, es la número 1 en la Binance Smart Chain, pues en un día estaría generando, pues casi 20 dólares. En 7 días, 140 dólares. En 30 días, 600 dólares, que ya estaríamos hablando, pues hombre, algo de dinero al mes, que no estaría mal, de ingresos pasivos, sin hacer absolutamente nada, ya el año estaríamos hablando de casi 10.000 dólares. Y bueno, en 5 años, obviamente, estaríamos hablando de mucho más, ¿no? Lo tenemos aquí. Entonces, bueno, es importante entender que, bueno, esto es una inversión, que lo bueno es que tú lo dejas ahí y automáticamente te va generando ingresos pasivos. Yo, en mi caso, bueno, voy a dejar estos 1.000 dólares, voy a dejarlos un tiempo, a ver si el precio sube de Key, y voy a ir viendo que me va generando en cuanto a ingresos pasivos. ¿Se puede conseguir un sueldo invirtiendo con esta táctica en Pankyswap? Pues sí, ya lo hemos visto. Si invertimos una cantidad bastante grande, obviamente, pues vamos a tener grandes rentabilidades. Ahora, el riesgo que hay que asumir, pues hombre, es medio alto, porque puede ser que Pankyswap desaparezca, que bueno, de momento no va a pasar, pero podría pasar, nunca se sabe, ¿vale? Imaginaros que se caen todas las criptomonedas, o que la plataforma explota, la hackean, podría pasar cualquier cosa, ¿vale? Pero bueno, hay distintas formas de invertir. Al final, estos exchange descentralizados, pues al final la idea de las criptomonedas es que fuera descentralizado, ¿no? Entonces, ya cada uno que suma sus propios riesgos. Desde luego que invirtiendo en esta plataforma podemos conseguir un ingreso pasivo. Ahora sí que tenéis que saber, que tenéis que saber los riesgos que hay a invertir en este tipo de plataformas, ¿vale? Entonces, bueno, yo mi inversión va a ser esta, voy a ir generando de forma pasiva Cake, y si el precio de Cake sube, pues mira, mejor que mejor. Así que nada, chicos, oye, si os ha gustado el vídeo, darle like, que me ayudaría un montón, de verdad. Suscribiros al canal, que no os cuesta nada. Recordad el sorteo de 25 dólares en BNB, que os lo hago todas las semanas, ¿vale? Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre, pues nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!